Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y bien tenemos la misión lanza regalos festivos en diferentes ubicaciones con nombre una misión pues algo sencilla así que vamos a ver cómo se realiza pues esta misión para realizar pues esta misión este objeto o este regalo es legendario así que yo les recomiendo que ustedes vayan revisando en el suelo o en cofres porque pues posiblemente podamos correr con suerte ya sea que lo podamos encontrar en cofres o en el suelo de tanto de estarlo buscando pues aquí lo tenemos como pueden ver pues aquí está en el suelo así que pues aquí tranquilos que lo podemos conseguir pues tal vez rápidamente y si no pues yo aquí les recomiendo que ustedes vayan viendo por ahí en el suelo o en los cofres que lo podemos encontrar una vez que ya tengamos pues este regalo o este objeto pues tenemos que ir a una ubicación pues obviamente con nombre pero si ustedes no saben pues aquí en el mapa pues aquí les estoy marcando o aquí les estaría apareciendo ahora lo que tenemos que hacer pues es algo sencillo tenemos que lanzar pues este regalo pues al suelo y así estaríamos realizando esta misión y bien amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo regálame tu like y deja de activar la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós adiós